¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición, amigos míos, de las Boys. En esta oportunidad vamos a terminar la cobertura especial del Mundial de League of Legends, hashtag quien te conoce y espien, porque amigos míos vamos a analizar, vamos a escuchar, vamos a ver las entrevistas que se realizó luego de la final, luego de la victoria 3 a 0 de Funplus ante el equipo de G2. Vamos a ver las entrevistas cuando estaban coronando el equipo, vamos a ver las conferencias de prensas de G2 y del equipo de Funplus, evidentemente resumidas, sintetizadas, las preguntas más interesantes para que nos hagamos una idea de cómo fue que vivieron los minutos siguientes, cierto, de que Funplus consiguiera su primer título mundial. Así que, amigos míos, no he esperado más tiempo, muchas gracias a todos, a todos, a todos, a los que me acompañaron en este viaje, lo que fue la cobertura del Mundial de League of Legends, de verdad, comenzó esto en el bootcamp, así que estoy muy, muy feliz. No olviden suscribirse, dejar su like y los voy a seguir acompañando, muchachos, en muchos, muchos Mundiales más, por lo menos así lo espero yo. Así que, pasemos al video. Bien, la primera pregunta la realizan cuando están en la ceremonia de premación y Sox les dice que está acá a concierto con los campeones del mundo. Y le pregunta directamente a Dwayne B, después de todo lo que él ha pasado, qué se siente, cierto, ser campeón y levantar la copa. Y Dwayne B le responde... Luego le pregunta a LWX sobre por qué creen que fueron mucho mejores que el equipo rival y este responde de la siguiente forma... Yo creo que hoy no es tan bueno, es que el equipo rival y el equipo rival y el equipo rival y el equipo rival y el equipo rival. Luego le pregunta a Dwayne B que con él y FPX han ganado muchos fans a lo largo del mundo y después de este Mundial de League of Legends, y qué le gustaría decirle a ellos. Ahora, muchachos, pasamos a las conferencias de prensas. La primera pregunta va dirigida a Dwayne B. Le preguntan de que en la última entrevista él se sintió muy confiado respecto a la final contra G2. Y ahora, cómo se siente luego de haber conseguido la victoria. La segunda pregunta va dirigida a LWX que fue el único jugador en una final mundial que no murió ninguna sola vez, no entregó ninguna sola kill. Y le preguntan si siente que eso es una cualidad especial dentro de su juego. La siguiente pregunta es para Dwayne B. Le preguntan sobre qué le quiere decir a su esposa que lo convenció de que no se retirara después de ganar este Mundial de League of Legends. Dwayne B. La siguiente pregunta es para cualquiera que quiera responder y les preguntan de que... ¿Por qué creen ellos, cierto, que G2 estuvo tan mal el día de hoy? Luego la siguiente pregunta la realiza un medio chino y le pregunta directamente a Dwayne B si es que se va a retirar o no. Ahora, amigos míos, la pasamos a la conferencia de prensa de G2. Les preguntan directamente a cualquiera que quiera responder que fueron muy dominantes sobre SKT. ¿Qué fue lo que pasó el día de hoy que las cosas fueron tan diferentes a lo esperado? Responde Wunder, creo que es. Primero, creo que los equipos chineses en general son mejor que los equipos koreanos este año. Creo que lo vimos con I.G. ganando contra Gryphon. Durante el torneo, creo que no hemos progresado mucho. Creo que en las últimas semanas, creo que en las últimas semanas, creo que en las últimas semanas, tuvieron un nivel muy alto para comenzar y simplemente no podíamos seguir con ellos. Ahora la pregunta va dirigida para Jankos y le preguntan de cómo fue la atmósfera del equipo en relación a cómo terminó la segunda y pasaron a la tercera partida. Esto haciendo alusión evidentemente a las risas que se vieron en el stream a ver qué es lo que responde la gente de G2. Creo que la atmósfera del equipo fue muy buena. Todavía hicimos muchos chineses y rígamos, incluso si nos hicimos golpeados. Y no se siente como que nos cambiamos mucho. No se siente como que empezamos a chocar o que nos hicimos miedo de ellos o cambiamos de nuestros draftos o cambiamos de nuestros prioridades. Todavía teníamos un plan en mente que seguimos. Y incluso si no funcionó, estaba muy feliz con cómo se comportó como equipo y cómo jugamos durante este año. Sí, creo que hay muchas razones. Sí, creo que es lo que vamos a ver en el off-season. Es lo que vamos a ver en la próxima vez que vamos a ir contra el FPX o con otros equipos. Pero creo que en el final de la noche, yo intenté mi mejor de mantenerlo, pero obviamente no funcionó. Por eso es por eso que nos hicimos a romper mucho y obviamente a seguir con el juego. Así que el plan falló y espero que funcionara la próxima vez. Bien, invocadores, así terminan las entrevistas. Pero no termina el video, amigos míos, porque hay una información que no apareció en las entrevistas que la resumen ahora, que es en relación a las skins. Sé que muchos se lo van a preguntar. Evidentemente en la conferencia de prensa les preguntaron. Recuerden que los campeones del mundo quedan inmortalizados en unas skins. No estoy seguro si es que comparten el revenue con Riot Games o se lo llevan 100% a ellos. Pero bueno, lo importante es que se llevan unas skins con su firma. Son bastante buenas. Fnatic, Skatee, ya tiene varias versiones. Así que, bien. ¿Qué skins van a elegir los jugadores de Funplus Fenix? Bueno, el top laner Gingun va a ir por Gunplan. Gunplan es su top laner más jugado, el que tuvo mejor desempeño. Así que va a ir por él. El WX está entre decidirse entre Kai'Sa y Bane. Entre Kai'Sa y Bane. Ojalá sea Kai'Sa. Me gustaría que fuera Kai'Sa. Que tuviera una skincita ahí de campeonato. Pero en esos dos stats todavía no se decide. Kris, el soporte, ¿cierto? Vale HitFresh, 100% seguro. Y Tian, tampoco está 100% seguro. Pero dice que el que más le tienta es Lissine. Es para él su campeón más entretenido. Uno de sus mejores. Así que probablemente sea aquel. Y Dwayne B es el que guarda más misterio. Porque él todavía no lo ha decidido. Y de hecho va a dejar que su stream lo decida. Él va a streamer en una plataforma que se llama Douyu, creo. De China. Él va a dejar que el chat de su stream decida. Ahí van a ser, me imagino que una encuesta. Un concurso, algo por el estilo. Pero va a ser su chat quien va a decidir la skin. ¿Qué es lo que la comunidad quiere? Lo que yo quiero. Yo creo que todos queremos el Nautilus de Dwayne B. Pero no solamente juegues, jugó Galio. Tuvo varios campeones. El Ryze también es muy icónico de él. Así que vamos a ver. Yo creo que va a ser el Nautilus. Yo creo que la fanbase va a elegir Nautilus. Porque realmente de Ryze hay varias skins de campeonato. Galio no es un campeón muy popular. Y él se ha encargado de mostrarnos que un Nautilus es un pedazo de pick. Así que ojalá sea ese. Y bueno, invocadores. Espero que este video les haya gustado. Si es así, dejen su clínico, su clic, truco y likes. Y activen la campanita. Porque amigos míos, con este video terminamos la cobertura del Mundial de League of Legends. Hashtag quien te conoce ESPN. De verdad, muchas gracias a todos los que me acompañaron. Cerca de dos meses con cobertura del Mundial. Desde el Bootcamp de Izuros. Que comenzamos a hacer videos ya hippeando este Mundial de League of Legends. De verdad, muchas gracias a todos los que eligen informarse conmigo. Hay uno tanto, actualmente, tanto medio que cubre el Mundial. Bueno, ESPN, entre muchos otros, Azteca. Pero realmente, realmente agradezco mucho. Fueron muy buenos números este mes. De verdad, me va a servir harto para lo que se me viene del matrimonio. Así que no, nada, muchachos. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá. Ahora van a comenzar el periodo de traspasos, rumores de la LLA internacionalmente. Así que si quieren estar atentos a eso también. Voy a estar con los bootcamps que los jugadores de Latinoamérica estén haciendo en el servidor DNA. Así que como pueden ver, se viene mucho contenido. Para dos meses ya tenemos dos contenidos por montones. Así que nada, pues muchachos. Si quieren estar atentos a lo que va a ser el próximo Mundial de League of Legends en la MSI. Todo lo que se nos viene. Suscribirse. Campanita. Y dejen su like para apoyar. Así que nada, pues muchas gracias de verdad, de corazón. Espero que hayan disfrutado mucho de este Mundial tal cual como yo lo hice. Así que nada. Sin más que decir. Como siempre, yo soy Lespec. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau. Chau.